Praticando el Evangelio a todas criaturas Voy por el mundo, voy predicando el Evangelio a todas criaturas Voy por el mundo, voy predicando el Evangelio a todas criaturas Pero hoy, aquellos que nos rechacen, que el culimundirán, ganado serán Pero hoy Y aquellos que nos rechacen, en el último día, condenados serán Recibe la gracia, recibe la gloria, poquita En los negocios de mi rey, me conviene siempre estar Donde quiera que ya voy, el culimundirán, siempre estar En los negocios de mi rey, me conviene siempre estar Donde creerá que el amor es contigo serán Cuando se agulpe, soy Ya ve Dale gracias al Salvador Cuando se agulpe, soy Dale gracias al Salvador Y Conozco un hombre de poder Un hombre de poder Conozco un hombre de poder Un hombre de poder Un hombre de poder Puede llegar el viento Su gloria más que el mar Nunca termine tu amor En él puedo yo confiar Su gloria más que el mar Nunca termine tu amor En esa roca me esconde En esa roca me esconde Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Señor 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu Santo 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 Se puede, se puede, se puede con poder Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así se alaba el Padre Así se alaba el Hijo Así se alaba el Espíritu Santo de Dios Así se alaba el Padre Así se alaba el Espíritu Santo de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se puede, se puede, se puede, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Que encima los llamados, que encima los llamados, que encima los llamados Cuervo, cuervo, vuelve a estar callando Cuervo de Dios, sientalos y hermanos, sientalos y hermanos Cuervo, cuervo, cuervo de Dios Cuervo, cuervo de Dios Cuervo de Dios, cuervo de Dios La mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios Decímalo mi hermano, decímalo mi hermano, decímalo mi hermano Allí está, allí está, allí está el poder de Dios Allí está, allí está, allí está el poder de Dios Allí está, allí está el poder de Dios Allí está, allí está, allí está el poder de Dios ¡Venicié a tu pueblo! 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 ¡Venicié! ¡Venicié a tu pueblo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!